Pobladores de San Juan, Chilateca, denunciaron la imposición de Marta Pacheco como presidente electa de esta comunidad por parte de la diputada federal Eva Diego de la Cruz y de su hija Eva Diego, diputada local. Lo anterior en contuberbio con el expresidente municipal de esta demarcación, Juan Guillermo Pacheco. Responsabilizamos al expresidente municipal, Juan Guillermo Pacheco, ya que también él fue cómplice de este nombramiento porque se prestó a estas situaciones en contubernio por supuesto con dos diputadas, la diputada local Eva Diego Cruz y la diputada federal Eva Cruz de Diego. Misael Jerónimo Sánchez, habitante de esta población, explicó que las anomalías se empezaron a registrar desde el 24 de septiembre en la Asamblea General de esta comunidad, sin embargo, denunció que nunca hubo convocatoria para que las elecciones se realizaran. El día 24 de septiembre en la comunidad de San Juan, Chilateca, tuvimos una asamblea general para nombrar nuestra autoridad municipal, ya que nuestra situación de nombramiento es de uso y costumbre. Sin embargo, se tomaron acuerdos ese día que el día de la elección jamás se respetaron. En ese acuerdo del 16 de septiembre se dijo que los que iban a participar para el cabildo tenían que contar con servicios dentro de la comunidad. Por tanto, los inconformes este martes cumplen cinco días bloqueando el Palacio Municipal de ese asentamiento y afirmaron que no liberarán hasta que estas elecciones sean invalidadas. Sin embargo, vemos que todo el cabildo, que ese día, el día 16 de octubre, no cuenta con el servicio, con el servicio dentro de la comunidad, por ello estamos solicitando que se haga una nueva elección. El día 27 de septiembre fue tomado el municipio por nosotros los inconformes y hasta ahorita lo tenemos tomado. Estos días que hemos tomado el municipio ha habido muchas declaraciones de desalojos y el cual tenemos, de alguna manera tememos por la seguridad de algunos compañeros. Por último, los pobladores exigen que los órganos electorales, así como la Secretaría General de Gobierno, intervengan ante estas anomalías, pues el pueblo ya no aguanta la intromisión de los partidos políticos en temas de sus comunidades, por lo que advirtieron que de no hacer caso a sus demandas, incrementarán sus acciones de protesta. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.